¿Qué ha sido la base de todo lo que se ha desarrollado aquí en el VAR? A pesar de que los desafíos hacen competir equipo contra equipo, al final lo único que hacemos es avanzar. Irónicamente creo que no hay ningún ganador en ninguno de los desafíos. Bueno, lo que me pregunto, la mayor duda que me abarca el pensamiento es el momento en el que la materia pasó de ser inerte a organismos vivos. Esa es la mayor discusión que creo relevante, al menos desde mi punto de vista. Bueno, la verdad, me gusta la ingeniería y eso me atrae mucho. Si pudiera, haría un post magistral, quien sabe, y llegar a ser ingeniero en biotecnología como Pablo Valenzuela, si pudiera. Un país menos centralizado. Yo creo que le dan mucha importancia a Santiago y al final dejan la crema. Yo vine acá esperando hacer alguna ayuda. Creo que lo fui. He tomado atención a todo lo que me han dicho y agradezco mucho haber estado, haber tenido esta oportunidad. Eso creo que me han dicho. Yo vine acá aparte. 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 Gracias.